Música Empleados municipales salieron a informar a los propietarios de los comercios de la zona 3 de Xela sobre las multas que serán impuestas si no cumplen con el reglamento de la vía pública. Luego de haber realizado una inspección documentada, se le está haciendo llegar a cada uno de los comerciantes en el que se le indica cuáles son las infracciones según nuestro plan de recuperación de espacios públicos. Está cometiendo, que son obstaculizar las banquetas, que se estacionen vehículos sobre banqueta, que hayan destruido la banqueta para que se estacionen los vehículos. La medida tomó por sorpresa a varios propietarios de los negocios. Algunos se mostraron molestos por la forma como la comuna llevó a cabo la notificación. Ahorita hicieron la notificación escrita con una advertencia, pero me parece injusto porque no en ningún momento pasaron a hacer la notificación verbal. Lo positivo es que ojalá que sí ordenen todas las áreas de Quetzaltenango, que sí retiren todo lo que obstaculiza el paso. El subdirector de gestión territorial reiteró que las multas a los infractores serán desde los 10 mil hasta el medio millón de quetzales. No quieran realizar estas acciones, pues estén en contra del plan, pues entonces se les va a cargar la multa directamente al recibo único. ¿Cuándo las multas? Las multas van desde los 10 mil quetzales hasta los 500 mil quetzales. Desde Quetzaltenango, por una Guatemala en Paz, reporta para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.